buenos días camaradas es viernes el día favorito de toda la gente trabajadora como ustedes y yo y cesarán nos gusta el viernes ya vamos al trabajo aquí ya casi llegamos nos falta como un montón 20 minutos ya casi llegamos pero ya gracias a dios aquí vamos saliendo comenzando el día bien y aquí andamos ahora no más hicimos este vídeo para saludar a todos aquellos trabajadores que son que les encanta el viernes a quien no le gusta el viernes vamos a terminar la semana bien con ganas y bueno este dios te bendiga en este día tan bonito y vamos rumbo al trabajo con cesarán otra vez si se levantó no tuve que pellizcala en la mañana no es que aquí se viene poniendo guapo en el camino bueno que ellos te bendiga que tengas un excelente día que todo te salga bien nos vemos al rato en otro vídeo saludos vida en el norte